En uno de los grandes prostíbulos de Bogotá, de los principales centros de explotación sexual, ahora se baila pole dance por gusto, en la misma pasarela donde antes las mujeres trabajaban por unos cuantos billetes. El castillo, en el barrio Santa Fe, conocido por la prostitución y la venta de drogas, se ha transformado en un sitio único, donde las trabajadoras sexuales, personas sin hogar, trans o migrantes que viven en este barrio, pueden atender talleres de fotografía o peluquería y clases de pole dance o asistir a conciertos y exposiciones. Con una minifalda de tul y en sujetador, Valentina agarra la barra, levanta todo su cuerpo, alza las piernas, las pasa por detrás de la espalda y da una vuelta en el aire para caer elegante y sensualmente al piso de nuevo. Habla Marcela Agrado, mujer trans y trabajadora sexual. Y el ensamble, pues para nosotras, que yo ya llevo casi lo completo, ha sido como una especie de escapatoria de salir un rato del trabajo sexual, hacer otras actividades que no dejamos de hacer nosotras, que siempre es el trabajo sexual. Este castillo era antes un club nocturno, pero tras la extinción de dominio por las autoridades, cayó en manos de la Alcaldía de Bogotá, que lo rescató para convertirlo en un refugio para la diversa comunidad del barrio, como le explica Ana María Parra de la línea Arte y Memorias sin Fronteras del Instituto Distrital de las Artes. Este es un laboratorio de innovación social que a través de las artes busca una reactivación económica, pero también una transformación social del territorio. El Castillo de las Artes está ubicado en el barrio Santa Fe, en la zona que conocemos como zona de alto impacto, antes conocido como zona de tolerancia, en la localidad de Los Mártires. Quizás lo más importante, lo que destacan quienes entran al Castillo de las Artes es que les da empuje en su rutina. Algo parecido les pasa a las integrantes del ensamble trans, que desde junio, cuando comenzó la programación mensual del Castillo, se vuelven a reunir para bailar y actuar.